El Centro de Producción e Investigaciones Agroindustriales celebró su 32 aniversario de Fundación junto a colaboradores, amigos e invitados especiales. Una de las misiones y visiones que tiene este centro es de ser un centro de investigación nacional para poder entonces hacer y cumplir los objetivos que es utilizar las tecnologías para obtener mejores productos y así tener, como es el día de hoy también, el Día Mundial de la Alimentación, mejorar lo que es la alimentación para la República de Panamá. Durante su discurso, el doctor Israel Ruiz, director del CEPIA, destacó la visión de la ingeniera Irma Elena Arjona Velásquez, proponente de la creación del Centro de Investigaciones Agroindustriales de la UTP y el aporte invaluable de quienes fueron directores de este centro durante estos 32 años. Como parte de este evento, también se llevó a cabo la conferencia Valorar la importancia de la agroindustria como eje estratégico de crecimiento y desarrollo económico por la doctora Alicia Esther Jiménez Romero, especialista en ciencias administrativas y gerencia agroindustrial. La celebración finalizó con el canto de cumpleaños, presentaciones culturales y un reconocimiento al licenciado Leopoldo Manso por sus años de servicio a este centro de investigación.